El Partido Socialista Unido de Venezuela ha ganado 196 de las 335 alcaldías en disputa, 58.5%, mientras que la oposición, Mesa de la Unidad Democrática, MUT, en 53 municipios, según los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, INE. Con el 97% de los votos contabilizados, el SUB tiene el 44,16%, la MUT, Alianza Opositora Mesa de la Unidad Democrática, el 40,96%, el Partido Comunista de Venezuela, PCV, el 1,6% y otros el 13,26%, precisó la presidenta del MET. Ha triunfado el amor y la lealtad del pueblo al comandante Chávez, comentó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, subrayando que reconoce la victoria de cada uno de los alcaldes y alcaldesas que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué va a hacer la oposición ante esta cuarta derrota consecutiva en menos de 14 meses?, se preguntó el presidente, que felicitó a todos los votantes e hizo un llamamiento a Qatar en paz los resultados. La presidenta del CNE, Tibisa y Lucena, anunció los resultados a las 2.40 GMT del lunes, tras una jornada electoral que transcurrió con total normalidad. Al mismo tiempo, situó la participación el 58,92% del padrón electoral. Este domingo unos 19 millones de venezolanos y residentes durante más de 10 años en el país acudieron a las urnas para elegir a los 335 alcaldes y cerca de 2.500 concejales en todos los municipios de Venezuela.